Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, me acompaña Vía Telefónica desde Valencia, España, J.M. Mulet. Él es científico, es autor del libro Los Productos Naturales, Vaya Timo, por la editorial Laetoli. Además de eso, mantiene un blog muy activo sobre los productos naturales. Y hemos venido conversando sobre un tema en particular, que son los transgénicos. Yo estoy venido esbozando algunos argumentos en contra de los transgénicos, J.M., no porque yo los comparta, como tú bien sabes, sino estoy jugando más bien a abogado del diablo, tú has ido ofreciendo algunas respuestas. Y quisiera ahora tocar los argumentos ecológicos que se esgrimen en contra de los transgénicos. Hay gente que dice que si esto no se mantiene en cultivos limitados, los genes que son codificados en los transgénicos podrían extenderse a otras especies que le podrían dar mayor fortaleza en la lucha por la existencia a variedades no deseadas y eso podría generar un gran desbalance ecológico. ¿Qué tan posible es este riesgo? A ver, la agricultura siempre se agresiva con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te pones a cultivar un campo, lo que haces es eliminar toda la biodiversidad que hay ahí y romper el equilibrio ecológico poniendo unas semillas que te has traído de fuera. Todas las plantas y los animales domesticados y las plantas cultivadas son artificiales porque los hemos sacado por selección artificial. Entonces, de la misma forma que los animales hemos ido seleccionando a aquellos que acumulen más grasa o que acumulen más carne, o incluso hemos conseguido que animales como las gallinas y los pavos dejen de volar porque nos interesaba comérnoslos y los queríamos más pesados hasta un punto que seleccionamos los que no podían volar, pues con las plantas pasa lo mismo. Hemos seleccionado aquellas que tienen la semilla más grande, más fuerte y entonces no pueden dispersarse como hacen las plantas silvestres. Entonces, en general, el problema que tiene cualquier agricultor no es que lo que él cultiva se esparza y se disemine en el medio ambiente, es que las plantas silvestres vayan a su cultivo, que es lo que llamamos malas hierbas. Entonces, pensar que una planta cultivada, sea transgénica o no, pueda crear un problema ambiental, es pensar que si sueltas una vaca en la selva, la vaca puede causar un desequilibrio ecológico. A ver, solamente te digo que esa noche los animales de la selva van a estar muy contentos porque van a cenar mucho más. Entonces, ese problema de por sí, para empezar, sería igual, con variedades no transgénicas que con variedades transgénicas. ¿Por qué? Porque una variedad no transgénica también puede liberarse al medio ambiente y es algo que no nos ha preocupado. Hay que decir que ocasionalmente sí que ha pasado, ocasionalmente sí que ha habido variedades no transgénicas que se han asilvestrado, que están en la naturaleza, pero nunca ha sido un problema ecológico, siempre han sido una especie más de las muchas que hay y están en equilibrio en el ecosistema. Con las variedades transgénicas, una de las muchas cosas que se tienen en cuenta para autorizarla es si en la zona donde se va a cultivar existen variedades silvestres de esa planta con las que puedan hibridar. Para evitar ese flujo, que ya te digo, es un flujo que no tendría ningún problema medioambiental porque tú no estás ejerciendo una presión selectiva cuando eso se libera del campo de cultivo. Además, ya te digo, tiene una desventaja para competir con las especies silvestres. Pero, por ejemplo, en México se está frenando la entrada de maíz transgénico porque México se considera que es una zona de expansión de las variedades tradicionales de maíz y por ese motivo no se está plantando maíz transgénico. En Estados Unidos se dejó de cultivar en un estado remolacha transgénica porque se descubrió que había una variedad de remolacha silvestre con la que podía haber un riesgo de que hibridara. Es decir, que es un riesgo que se está teniendo muy en cuenta que no es un riesgo real, pero aún así estamos tomando las precauciones necesarias. O sea, que yo... Es una de las cosas que no es una precaución real. Es decir, no es un peligro real del que tengamos que preocuparnos. Claro, pero, por ejemplo, en el caso del salmón ha habido algunos salmones que han sido genéticamente diseñados para ser más grandes en estos cultivos. Entonces, algunos científicos han advertido que si alguno de esos salmones escapa a un hábitat natural por selección sexual probablemente va a diseminar sus genes de forma mucho más eficiente que la competencia porque, según alegan, pues el tamaño siempre va a ser más sexualmente atractivo pero que a la larga esos salmones más grandes si bien tienen una ventaja sexual sobre sus competidores quizás no tengan la misma ventaja para poder sobrevivir entonces a la larga el salmón, este salmón nuevo introducido podría destruir, desplazar de la existencia a los otros salmones y eventualmente podrían extinguirse. ¿Es plausible ese riesgo en el caso del salmón? En el caso del salmón eso es lo que se ha dicho para hacer la moratoria. Yo no creo que se ha aplausil ese riesgo porque vamos a tener salmones de granja acostumbrados a que les den de comer a que no tienen la costumbre de emigrar contra salmones salvajes que hacen ejercicio, que tienen una dieta más sana que tienen las pautas salvajes de emigraciones y tal aprendidas yo creo que no tienen ninguna posibilidad. De todas formas, vamos a ser consecuentes con lo que estamos pidiendo es decir, queremos preservar el ecosistema todos los problemas que han habido de especies que han alterado el medio ambiente han sido con especies como mascotas y animales de compañía que han liberado al medio ambiente por ejemplo, en toda la costa del Caribe, hasta Estados Unidos hay un problema con los peces escorpión del sudeste asiático que se trajeron para acuarios y los niños cuando veían rescatando a Nemo lo tiraban por el desagüe para salvar al pez ese pez ha hecho colonias estables y está desplazando toda la fauna autóctona pasa lo mismo con los gatos y los perros asilvestrados es decir, vamos a poner las mismas reglas para todo vamos a prohibir los animales domésticos porque son los que realmente causan ese tipo de problemas volviendo al tema del salmón yo no creo que un salmón de granja cuando le pongas a competir con un salmón salvaje pueda hacer nada de todas formas, vamos a ser precavidos y ese salmón no es autorizado pero sigo pensando que no es un problema real hay cierta gente que dice que en virtud de que todo esto supone algún riesgo deberíamos muy bien buscar algunas alternativas tecnológicas que si bien no son estrictamente los transgénicos podrían ofrecer algún resultado por ejemplo, hay gente que opina que para evitar los posibles futuros podemos acudir a la tecnología de la selección asistida de marcadores que esto consiste que en vez de insertar genes de otras especies más bien podríamos hacer un mapa de los genomas de las variedades y así sabríamos con precisión cuáles son los genes que deseamos y con ese conocimiento pues podríamos cruzar las variedades de forma más precisa pero sin necesidad de volar las barreras entre las especies porque los agricultores neolíticos de 10.000 años criaban selectivamente pero lo hacían muy lentamente porque solo observaban fenotipos en cambio conociendo la estructura de los fenotipos podemos acelerar la cría selectiva ¿ves una de estas tecnologías como un reemplazo de los transgénicos? a ver, esa tecnología nunca puede ser un reemplazo de los transgénicos esa tecnología es una mejora sobre una tecnología antigua es como comparar un automóvil con un coche de caballos tú lo que me estás diciendo es que vas a poner un látigo más eficiente para darle caballo pero es que siempre va a ser un coche de caballos y nunca va a poder competir con un automóvil porque el principio y el proceso es diferente entonces te voy a decir si es por cuestión de seguridad cuando tú haces un transgénico sabes exactamente la modificación que le has hecho en el genoma y sabes la gente que lo has puesto las técnicas tradicionales de mejora genética no sabían exactamente qué pasaba en el genoma tú piensa que muchas variedades de fruta y verdura que hay en el mercado se han hecho por mutagénesis inducida esto es coger un stock de semillas tratarlas con radioactividad o con agentes químicos mutágenos como EMS que es etil metanosulfonato ir al campo, sembrarlas y ver aquellas que tenían alguna mutación porque habíamos dañado su ADN que las hacía interesantes esto que puede parecer muy radical es como se ha hecho la mayoría de la fruta y la verdura que ahora mismo cualquiera puede encontrar en un supermercado y que no es transgénica esto tenía un riesgo sí, tenía un riesgo de que no sabíamos qué habíamos hecho en el genoma porque habíamos cambiado muchas cosas y de vez en cuando podría salir al mercado alguna variedad que tuviera algún problema de toxicidad o algún efecto secundario que pasó alguna vez pocas pero pasó hubo que retirar una variedad de puerros porque acumulaban soralenos y producían toxicidad en la piel producían fotosensibilidad entonces objetivamente la tecnología transgénica tiene menos riesgos que muchas tecnologías tradicionales incluyendo las que utilizan la mejor asistida por marcadores ¿por qué? porque el cambio que hacemos sabemos cuál es mientras que nosotros no sabemos el cambio que hay partiendo de esa base cabe hablar del principio de precaución si aplicáramos el principio de precaución tendríamos que prohibir las variedades que hay ahora en el mercado que no son transgénicas bueno y de hecho si el principio de precaución lo aplicáramos en función de las incidencias que ha habido o de las intoxicaciones que ha habido lo primero que tendríamos que prohibir es la alimentación ecológica justamente voy a pedir que no te retires porque vamos a ir a escuchar un tema musical en el próximo segmento que ya será el último de nuestra entrevista te quisiera consultar sobre el asunto de los etiquetados que es una disputa que sigue viva allá en Europa el etiquetado de los transgénicos y algunos de los otros argumentos que frecuentemente se invocan en contra de esta tecnología me gusta